Y vamos ahora con el último dato económico del día que tiene que ver con el valor de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, aquellas canastas justamente que se encarga de armar el INDEC y lo que hacen es medir la línea de pobreza y la línea de la indigencia, que no cumple estas canastas, está bajo de una o debajo de la otra. Mirá, te vamos a mostrar mejor de qué es lo que estamos hablando a partir, en principio, de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria, básicamente, lo que busca es justamente decidir esto. ¿Quiénes están por debajo de la línea de la indigencia? Mirá, en este caso, primero te voy a mostrar qué pasa con la canasta básica total. La canasta básica total va un paso más arriba. Directamente, lo que indica es cuánta plata se necesita para no caer por debajo de la línea de la pobreza. O sea, cuánto necesita una familia, una familia tipo, si querés, una familia promedio, compuesta por dos adultos y dos niños, para cumplir las necesidades básicas alimenticias y a eso sumarle los servicios básicos, como puede ser, por ejemplo, el vestuario, como puede ser, por ejemplo, la educación, las tarifas y demás. ¿Cuánto necesitan para armar ese combo, cubrir las necesidades básicas y vivir, básicamente? Bueno, necesitan 51.776 pesos. La familia que no cumpla con este valor está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué pasa? Fíjate con la canasta básica alimentaria. Recién estábamos hablando de la canasta básica total, aquella que contempla, entonces, los alimentos y los bienes y servicios esenciales que una familia requiere. La canasta básica alimentaria, lo único que registra son los alimentos. ¿Cuánto necesita una familia para poder alimentarse, para cubrir sus necesidades nutricionales, que esté mínimamente bien alimentado? 21.573 pesos. Ambas han incrementado a comparación del mes de octubre, estamos hablando de las canastas de noviembre. Bueno, quienes no puedan, que las familias que no puedan estar por encima de este nivel, si están por debajo de los 21.500 pesos, entonces se los considera indigentes. Es decir, aquellas familias que no puedan tampoco abastecerse de los alimentos esenciales para estar mínimamente, mínimamente, nutricionalmente bien, bueno, entonces van a estar por debajo de la línea de la indigencia. Entonces, canasta básica total por encima de los 50.000 pesos, canasta básica alimentaria por encima de los 20.000. ¡Gracias!